Gaspar, te han preguntado infinidad cantidad de veces lo que significa haber estado al lado del Indio, obviamente, no solamente arriba del escenario, sino también seguramente ensayando. Pero yo me quedo pensando en esto de cómo vos empezaste con la guitarra, uno de los primeros temas que tiene que ver con los redondos. Y pienso en el guitarrista de los redondos, y pienso en preguntarte en eso, ¿qué era para vos Sky o qué es para vos Sky? ¿Y cuánto de Sky quisiste tener o no en esto de ser el guitarrista de los fundamentalistas? Bueno, Sky es uno de los guitarristas más personales que hay para mí en el mundo, que hay pocos que son tan reconocibles. Capaz que los cuento con los dedos de las dos manos, guitarristas que pongas play e inmediatamente dirías, ¿quién es? Y bueno, lo escucho desde toda la vida. Y cuando tuve que tocar canciones, digamos, de fundamentalistas, el sonido de guitarra era otra propuesta. Y cuando tuvimos que hacer algunas canciones de redondos, bueno, tratábamos de ser lo más fiel posible a la grabación original. Por lo menos yo lo veía de esa manera. Un solo tenía que ser con las mismas notas. Y asemejar el sonido en lo que se pueda. Pero bueno, el sonido en realidad no te lo dan las guitarras ni los equipos, sino que están primero en la cabeza y después en los dedos. Y creo que nadie podría sonar como Sky. Solamente uno puede tratar de emular ahí, poner los mismos equipos y tocar las mismas partes. Y la canción funciona. Pero bueno, el pulso de cada guitarrista es lo que transmite la voz propia de un guitarrista con ese calibre. Está buenísimo escucharlo y es lo que anhelo yo para encontrar algún día mi propia voz en la guitarra. No quiero ir al lado morbo, que se entienda bien esto de que se vuelvan a juntar. No voy a ese lugar, Gaspar. Voy al lugar tuyo directamente. ¿Has hablado alguna vez con Sky o has tenido posibilidad de cruzarte? No, no lo conocí. Pese a que tenemos gente en común bastante, no tuve la oportunidad de cruzarlo. ¿Te puede decir que en algún momento ocurra ese encuentro? ¿Sería lo ideal? ¿Algo esperado? Puede pasar. Yo creo que sería muy natural porque lo veo como una persona bastante simple y creo que yo también soy de esa manera. O sea que no habría ningún... Nada, me parece que sería bastante natural y algo que lo disfrutaría por una cuestión de admiración. Para que no entre el morbo, lo invitamos a la mono. Por ejemplo, que vas a tomar la mono y entonces no generamos esa complicación.